¡Hola chicos! Ya estamos en un nuevo video en... ¡Reblox! Y nos encontramos en Adopt Me, porque el día de hoy ha llegado a la isla de adopción una nueva playa, en la que podremos encontrar una épica y nueva tienda en forma de barco, donde además de comprar artículos de playa, podremos explorar y también podremos comprar una nueva pet premium en forma de nautilus, y las nuevas cañas de pescar que vamos a poder comprar con monedas del juego, y que con ellas podremos obtener una de las tres nuevas pets Magimax, ya sea en su versión normal de oro o de diamante. No sé qué piensan ustedes chicos, pero a mí la verdad todo esto me suena bastante bien, así que, ¿qué les parece si nos vamos a ver? Pero antes de ir allá, si no lo han hecho, apóyame con un poderoso like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, en donde dice TODAS para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y ahora, si ya lo hicieron y están listos, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Hay un nuevo puente! Tienda de playa. ¡Wow! ¡Miren chicos! ¡Es muy grande! ¡Amiguito, no te quedes allí! ¡Vamos! ¡A la aventura! ¡Hia! ¡Ah! ¡Sí que este barco necesita que lo reparen! Bueno, entremos. ¡Ah! 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 ¿Capitán Barba de Jamón? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién está allí? ¡Ah! 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 está demasiado largo todos los ítems cinco doblones no puedes pagar estoy abierta a negociaciones así que eres bueno leyendo mapas tal vez no era un buen tipo pero todos merecen segundas oportunidades verdad y esa deidad que convierte a toda mi tripulación en peces fue muy malo y los de diamantes son más difíciles de atrapar has visto a mi perro de mar su nombre es plank plank toma una caña hay que pescar esperen entonces lo que está diciendo es que la tripulación está convertida en peces y aquí están las cañas de pescar chicos aquí están todos los magi magis estoy enganchado ok péscame hay tanto del mundo que quiero ver miren chicos acá hay una grieta pero no se puede entrar y acá hay más del barco roto no se veía así por afuera no se asco hoy cuéntame tu mejor broma de pez ok acá está el diamante chicos soy un pez goleador uff ok no no lo soy y bueno chicos pues yo ya quiero empezar a pescar así que que les parece si compramos una caña y sacamos a algunos magi magis no quédate pescada ¿cómo saliste de allí? pescame hay tanto del mundo que quiero ver pero si ya saliste tú mismo what no creo que eso se supone que pasara bueno hora de pescar y ya quien la va a agarrar quien no salió el diamante no me lo creo a la primera wow está muy bonito y si tenemos tan buena suerte entonces hay que aprovecharlo antes de que se acabe compremos una más y ya vengan pececitos bueno uno normal pero ya tuvimos demasiada suerte con este magi magi de diamante se desapareció amiguito ¿estás bien? ok sí hmm de seguro por medio de glitches se puede entrar a esta grieta ¿verdad? ya no quiere funcionar ah bueno luego tendremos que explorar y miren chicos el lautilus les cuento chicos que esta es una de mis especies favoritas en la vida real así que me parece épico que ahora podemos conseguirla en adopts me wow ¿quieres desbloquear el lautilus? comprar miren chicos wow wow y como se verá neón le brilla casi todo el caparazón wow tienes que bañarte amiguito no te preocupes ya aquí hay mucha agua para que tomes tu baño bueno no funcionó creo que lo del baño tendrá que esperar bueno adiós capitán ya el agua brilla ya ya se hizo de día y por acá hay un faro vamos a explorar ya oh ¿por qué hay una cadavera gigante allá? ¿qué? ¿si pudiera entrar? ah está cerrado y fin ya no creo que eso debería estar allí ¿por qué hay un bloque gigante en medio de la nada? ¿por qué hay un bloque gigante en medio de la nada? yo no que bonita vista pero bueno chicos yo no eso no era parte del plan yo no yo no ah guau una almeja otra almeja me encanta la playa y bueno chicos pues ya hemos visto lo que nos ha traído la nueva playa en Adopt Me háganme saber en los comentarios qué les ha parecido a ustedes lo que ha llegado con esta nueva área de playa yo por ahora me despido si les ha gustado el video no olviden apoyarme con un like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos les envío un gran abrazo de donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima me encanta la nueva playa chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu